sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo proyecto titulado entre oportunidades nosotros desde oportunidad queremos que este podcast sea un espacio para discutir temas relacionados con el activismo la construcción de paz y defensa de nuestros derechos y qué mejores invitados que los protagonistas de nuestras formaciones ellos son jóvenes activistas mujeres emprendedoras y los docentes que día a día luchan desde sus espacios para la construcción de paz y ciudadanía cada capítulo abordaremos un tema diferente en el cual los invitados nos contará un poco de su experiencia en el camino del activismo serán vídeos de aproximadamente 5 minutos que podrán ver aquí en nuestro canal de youtube estoy segura que disfrutarán de cada una de estas historias así que sin más nada que añadir los dejo con el primer capítulo titulado oportunidades para ellas y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar pendiente de los próximos episodios hola bienvenidos a todos a este nuevo proyecto el cual el tema de hoy es oportunidades para ellas me presento mi nombre es maria fernanda pacheco tengo 22 años soy estudiante de comunicación social y me estoy formando como activista acá en oportunidad bienvenida quieres presentarte hola mi nombre es grecia mata tengo 24 años y curso quinto año de derecho en la universidad central de venezuela bueno es el día de hoy vamos a hablar sobre las oportunidades que te llevaron hasta dónde estás hoy en día que nos cuentes un poco de tu historia de lo que has hecho lo que has logrado así que comencemos con la primera pregunta que es tú me contaste hace un tiempo hiciste la formación de líderes con el equipo de oportunidad bueno háblanos un poco de eso donde la realizaste que aprendiste ok bueno yo soy parte de la primera corte de egresados de el diplomado de liderazgo y gestión de la cultura de paz y no violencia en la universidad monte avila con oportunidad eso fue por allá en el 2000 bueno fue hace muchos años pero nada esa formación bueno fue en la universidad monte avila íbamos todos los sábados religiosamente a esta formación y básicamente ahí aprendimos desde conceptos básicos básicos como trabajo en equipo que bueno puede parecer básico para para las organizaciones en las que en las que nos desenvolvemos y trabajamos pero que al final tiene una un montón de cosas y datos interesantes que hay que aprender para poderlos ejecutar y poder crear equipos de alto desempeño y liderazgo dinámicas que sean buenas para la integración y además hablamos de la cultura de paz y no violencia y de cómo llevar esa este concepto que es tendencia a nivel organizacional que es la cultura de paz y no violencia como llevarlo a nuestras actividades cotidianas no solamente en nuestro en nuestra casa o en nuestra casa sino en las organizaciones o en el trabajo en el que en los que nos dedicamos entonces bueno aprendimos en ese momento todas estas herramientas que creo que no solamente para mí sino para el resto de las personas que formamos parte de esta corte nos impulsaron a crecer en otros espacios de esto que te llevas de esta formación a que te llevo que qué es lo que más te animo creo que y lo comentaba hace días la cosa que más el momento que más recuerdo fue una incidencia que hicimos en este diplomado en el barrio unión de petares recuerdo perfectamente que estaba disfrutando tanto lo que estaba haciendo que me senté en un banquito cansada porque la jornada ya ha sido larga pero me senté y dije como ok yo quiero hacer esto el resto de mi vida o sea yo quiero servir y tengo vocación por el servicio y yo de verdad quiero dedicarme a esto toda mi vida entonces como que ese fue como la semillita para empezar a hacer el resto de las cosas que comencé a hacer a partir de ahí muy bien entonces todo esto te llevó a iniciarte en el activismo que es lo que te apasiona como tú misma dijiste estuvimos hablando en estos días y me mencionaste en la red joven venezuela háblanos un poco de esa experiencia cómo fue qué actividades realizaste a partir de que tuve la participación en el diplomado tuve la coordinación de red joven venezuela en vargas que es una organización que trata de formar a jóvenes en comunidades temas en democracia participación política y ciudadana y a partir de que tuve esa coordinación aquí en el estado vargas nada comencé a crear alianzas aparte de las actividades que son fundamentales para para la ejecución del proyecto que era formación en comunidades conocer jóvenes integrando jóvenes dentro de la dinámica y que entendieran el contexto o se formaran mucho más en democracia y participación política y ciudadana en general alianzas con otras organizaciones o con otros equipos que están haciendo básicamente cosas que tuvieran que ver con esa formación con esa meta que queríamos llegar que era alcanzar a más jóvenes en esos aspectos y bueno poder integrar y poder generar alianzas para generar cosas mucho más grandes y más productivas y por último para concluir este recuerdo que también mencionaste activismo en el partido regional bueno hice a partir de es que todo parte literalmente del diplomado sí a partir del diplomado también tuve más adelante o sea es que la incidencia cuando yo entendí que yo quería dedicarme al servicio por lo público y al servicio por las comunidades entendí que lo puede hacer desde muchos ámbitos y la participación política y ciudadana como ya lo como lo mencioné anteriormente es súper fundamental entonces bueno decidí unirme a un partido político en el que tuve dirigencia regional y nacional y es una visión totalmente distinta de la de la meramente formativa porque ya acá te vas a entender y a ayudar a otros a entender que tienen responsabilidad política con el país o que tienen responsabilidad y derechos políticos que se ejercen en pro de la ciudadanía entonces tienes este perfil político que es como que el que te ayuda y te te dice como que tienes esto es más exigir más exigir más de pedir o sea a diferencia de el de la ONG que es más de formar y más de integrar y bueno esa es como la otra cara de la manera bueno para finalizar quieres decirles algo a los espectadores algún mensaje que quieras decirle a toda esta gente que te está viendo el día de hoy bueno en verdad mi punto de partida fue como lo dije este diplomado pero creo que se puede empezar desde cualquier lugar y desde cualquier espacio creo que cuando uno quiere hacer cosas buenas por otros o cuando uno quiere iniciar o emprender un proyecto independientemente de lo que sea puede conseguir motivación en cualquier espacio en cualquier lugar y que si en cualquier momento te llega la motivación de hacer esto o aquello si de verdad te motivas y si de verdad quieres hacerlo no te detengas no se tengan y nada siempre tener en cuenta que todo lo que hacemos influye en otros así que bueno como que sean muy cuidadosos con las cosas que comuniquemos o que les demos a mostrar a vos bueno muchas gracias gracias por ofrecernos este espacio tan chévere contarnos un poco de tu historia lo que has hecho y lo que te ha llevado hasta acá a hacer activismo entonces bueno me despido y estén pendientes de los próximos episodios de las redes de oportunidad y bueno les mandamos un abrazo grande hasta luego